Hola Sagitario, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general en la que te voy a sacar un sigilo angelical al final de este vídeo. Sagitario, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de muy buenas noticias y de muy buenos augurios. Vamos a comenzar por la carta de viaje y trabajo y dinero, mira tú. En primer lugar, si hay alguien que está viajando para un viaje de negocios o sencillamente que está queriendo cambiar de pueblo para buscarse una oportunidad mejor, no hace falta que sea un viaje muy largo, esto va a salir bastante bien, ¿vale? Porque se está viendo que de ello va a haber una muy buena cosecha. Empezamos por la carta del viaje, que claramente está hablando de viajes, ya sea por ocio, ya sea por negocios o trabajo, lo que sea. Se está viendo como este viaje realmente se está dando bastante bien. Para algunos de vosotros, signo de Sagitario, cierto trabajo, cierto dinero, algo bastante bueno, se te viene de una persona que está en una tierra lejana, que puede que no seas tú el que se está moviendo. De hecho, es como que hay que activar esta energía y de hecho se está activando ya de por sí. Ya sea un viaje corto, ya sea como te digo, como si es algo al pueblo de al lado, con el fin de buscar algo, explorar algo, curiosidad, lo que sea. Y de ahí se te viene una oportunidad, ¿vale? Es una oportunidad, un acuerdo laboral o trabajo, cierto pedido, lo que sea. Algo que te va a gustar muchísimo porque te está generando muy buen dinero, ¿vale? Yo no estoy viendo que lo estés haciendo de mala gana, ¿vale? Porque muchas veces es como que no me gusta lo que hago, pero me da de comer, ¿vale? Pero que ya te digo que en esta situación no te veo disgustado. Ahora vamos a clarificar con un poquito de tarot, pero sí el asunto de viajes y trabajo y dinero es lo que está ocupando mucho la energía de mucha gente de vosotros. Ya sea algo tuyo o algo de alguien que hay a tu alrededor, a quien tú valoras mucho, o ya sea a tu pareja, a tus hijos, a quien sea, se está viendo como esto está dando muy buen augurio. Es una energía buenísima. Vamos a ver ahora con un poquito de tarot. Esto no estamos hablando de una pequeña cantidad, estamos hablando de mucho dinero o al menos mucho más del que estás llegando a ganar ahora mismo o a generar. Por lo tanto, ojalá que os esté aplicando a todos. Vamos a ver ahora este tarot, signo de Sagitario. Y recuerda que como esto es muy general y como siempre, por favor, quédate con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual. Lo que no, pues sí, ya está, déjalo marchar. Comenzamos. Fíjate, abajo en el oráculo te había quedado la carta de la ley y aquí pues está la carta de la justicia. Aquí hay algún asunto que tú estás arreglando como si es algo de papeleo. Pero que la solución quizá no te apasiona mucho, la solución quizá, no sé, quizá es algo que nunca habías hecho hasta ahora y como que tienes cierto respeto hacia este tipo de cosas, pero que está saliendo bastante bien. El 2 de oros, el 8 de oros y 3 de copas. En primer lugar, signo de Sagitario, lo que se está viendo es la necesidad de manejar un poquito mejor el tiempo, porque fíjate, estás haciendo altibajos. Para algunos el dinero que recibes se va por un lado, es como que tienes aquí a lo mejor muchos gastos o tienes cosas que devolver y este tipo de cosas, pero que se está viendo como aquí va a haber una energía de buscar el equilibrio o al menos es lo que estás haciendo, buscando el querer buscar este equilibrio. Habla del tiempo también, quizá estás como que no llegas a tiempo a nada, que estás haciendo muchas cosas. Para mí es la típica persona que va con mucha bandeja en su mano y está corriendo a todos lados, corre el riesgo de que se le caiga eso, de que se haga daño, Dios no quiera. Con la carta del 8 de oros, ya te digo, como hay que manejar un poquito más el tiempo o mejor que te organices algo mejor, porque de ahí como que vas a generar algo mucho mejor. Es como que una disciplina, comer bien, descansar bien, no darlo todo, nunca, porque si no, ¿cómo ibas tú a sobrevivir? ¿Cómo ibas a seguir con el resto de tus obligaciones, tus hijos, tu persona? ¿Cómo? Por lo tanto, es una energía también que algunos de vosotros como que vais a perfeccionar alguna habilidad, como si es que para que yo esté mejor en mi situación económica y laboral, por ejemplo, necesito mejorar mi inglés. Entonces, pues como que estás haciendo un curso online, viendo así películas, escuchando canciones o lo que sea, como llegarlo a perfeccionar. Puede que te esté costando cierta cosa aquí, por eso hay que manejarse mejor en el tiempo, hay que organizarse mejor para que luego no se hagan las cosas a medias o que no haya ese acumular de tarea. Con la carta de la energía de 3 de copas, habla de una comunidad reducida, vale lo que son tus amigos, tus hijos, quien sea, pero sí que estoy viendo que va a haber una reunión y un motivo, una razón con el fin de celebrar algo que se está dando. Vuelvo a decir, como esta energía de una comunidad puede que no sea algo que te esté sucediendo a ti, pero que claramente te va a afectar de manera buena y directa, como si es a la pareja, pues le está saliendo algo y a partir de ahí, pues vamos a ir un poquito más relajados si no estamos con este altibajo, ¿ok? Es una energía muy buena, musiquita de fondo, sencillamente las ganas que tiene uno de estar pues viviendo su día a día bien. El caballero de copas, ay, de copas no, de aires, disculpa, y la carta del diablo, ¿vale? En primer lugar, signo de Sagitario. Aquí hay comunicaciones y aquí hay cosas que salen muy rápido, yo te veo yendo de un lado a otro, queriéndote liberar de qué, de la energía del diablo. La energía del diablo viene a ser esa atadura o eso que no te deja avanzar, que digamos, porque, a ver, es, a ver, económicamente hablando, es el guardián o a un seisier o es ese señor del dinero, por lo tanto, como situación económica, está muy bien. Es la casa diez, la autoridad y poder, cierto grado social, es una energía espectacular, ¿vale? Genial. Ahora, si hay una persona que se está comunicando contigo de manera un poquito impulsiva porque lo que está buscando claramente es someter, ya sea un jefe, ya sea, pues, no sé quién, aplícala a tu situación. Es porque la persona esta realmente que tiene mucha toxicidad, esta persona es muy tóxica, esta persona es de mentiras, engaños y trampas, ¿vale? Mucha trampa aquí. Cosa que sé que se va a averiguar. Créeme que tú lo vas a soñar. Signo de Sagitario, tú lo vas a soñar aquí, lo vas a soñar. También aquí hay algo como que está yendo con mucha, mucha, vamos a decirte, con una energía muy rápida. Sagitario, ¿qué haces con esto? Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Es como que alguien que se quiera acoplar, como decimos, ¿no? Se quiera acoplar a tu comunidad, a tu grupito de amigos, a alguien como que se quiera hacer muy íntimo también. Hay mucho deseo de estar contigo, de hablarte de tal, de Pascual, pero que es con el fin de robarte algo, ya sea una idea, la razón, lo que sea, ¿vale? Así que mucho cuidado con esta energía porque bonita no es. Es una persona que no logra soltarte, es una persona que no logra dejarte ir, es una persona que con sus, no sé, que tiene una técnica, una táctica curiosa de atraer, de hacer que la gente se quede en su vida, pero que no viene a ser nada sano esto. Pero es que no le ha salido bien, algo ha querido contigo y no le ha salido bien, ¿vale? O sencillamente, fíjate, está viendo que bueno, que Sagitario me ha excluido de su vida, que Sagitario ahora pues está haciendo su vida aparte, ¿vale? Y vuelve con estas cosas. Es una persona dramática hasta no poder más, ¿eh? Dramática, pero vamos, lo siguiente. Créeme que esta persona es como, es un diccionario, un diccionario de mentiras, de, de, que tiene mucho, mucho repertorio que digamos, es una persona, vamos a decir, que, que se hace artista en su psicopatía, bueno, disculpa porque no sé quién es, pero un poco de psicopatía sí que tenemos aquí. Por lo que sigue, como te he dicho, tú lo vas a soñar, tú vas a soñar que hay algo que se está dando aquí. Y hay una persona que realmente es como, yo te digo como yo lo veo. Esto es como la típica persona que se piensa, al menos, o al mejor sí, que hace lo mismo que tú, ¿vale? Que estáis siendo en la misma línea, pero que claramente cada uno tiene su ritmo, cada uno que tiene su huella, su personalidad, pero que esa persona se piensa que no sé, que se tiene que cruzar en tu camino todo el tiempo. Yo te veo seguir caminando. De hecho, tú estás aquí, que te escapas de esta persona. Tú estás que sigues caminando, sigues caminando, que necesitas ayuda con esto, que no sé qué, que no sé qué. Yo veo que no estás aceptando, que estás rechazando quizá, o sencillamente que ya de verdad que ves que no te hace falta la ayuda de nadie. Y como has visto, la justicia está de tu lado. En el caso de que me estés haciendo algo y estés convencido de que estás haciendo lo correcto, sigue como tal. Porque es la energía de mentiras, de engaños, mucha trampa, mucha trampa que tiene esta persona. Quiere quedarse con algo. Está en una carrera contigo. No sé qué hace. ¿Vale? Está en una carrera contigo, literalmente. Una carrera. No sé. Es como a lo mejor que tenéis alguna situación, por ejemplo, un juicio, ya está llegando el día de eso y la persona pues como que a la que llegue eso pues quiere, no sé, destacar, no sé, una cosa que quiere hacer que no, que no lo está consiguiendo, ¿eh? Pero que no lo está consiguiendo porque tú sabes que es lo que tienes que hacer y rechazas cuando hay que rechazar. ¿Vale? Ay, de verdad. Pero yo te veo a ti con algo que te va a gustar muchísimo. Yo te veo dirigiendo o te veo realmente como dominando a la perfección una energía de maestro total eso que tú estás haciendo. Eso que ahora mismo tú estás aquí manejando y desde marzo. Para algunos, sí, finales de febrero o desde marzo eso te está saliendo muy bien y lo vas a dominar. Signo de Sagitario. Te ha quedado el sigilo de Uriel. Como siempre le das a pausa y le haces una captura. ¿Vale? Y esto, signo de Sagitario se activa desde el reflexo solar diciendo Ho, H, O, H. ¿Vale? A voz alta en tu mente es lo de menos y la verdad que da igual este último punto. Sencillamente pues necesitas decirlo así, coger aire, decirlo, aunque sea vuelvo a decir en tu mente porque necesitas decirlo. Imaginarte el H, O, H en tu mente y mencionarlo. O no, vuelvo a decir, aunque sea en tu mente, pero que te tomes tu tiempo. ¿Vale? No es ho. No, eso no es así. En fin. Signo de Sagitario. Desde el plexo solar color amarillo que para mí representa mucho el avanzar. Representa muchísimo el seguir hacia adelante pero que también representa muchísimo a una persona que ya no disfruta de sus actividades, de su día a día. No, porque no sepa, porque no quiera sencillamente, porque a lo mejor no puede. Te he visto con ese dos de aires y con esa energía del ocho de, dos de oros, disculpa, el ocho de oros no das abasto. ¿Vale? Y necesitas aquí salir un poquito de esa burbuja que muchas veces hay una persona que dice, por ejemplo, ay es que hace mucho que no salgo, que no hago, que tal, que pascual. Y hay alguien que te está invitando, te está diciendo, vamos a dar una vuelta, vamos a tomarnos algo y tú, ay no, que estoy muy ocupado. Pues ya rechazas. Ya rechazas la oportunidad de poder darle a pausa y ese paseo, lo que sea, claramente por algo, por algo. A ver, claramente necesitas disfrutar de tu vida un poquito para seguir funcionando. Por desgracia hay mucha gente que no hace esto, que no puede, que no le da la vida. Entonces, pues con este sigilo vamos a activar este cuarto chakra, disculpa, ese tercer chakra plexo solar con el fin de avanzar, con el fin de hacer la iniciativa. La iniciativa, la individualidad, signo de Sagitario, vamos a recordar que ahora tenemos una conjunción de placer, de buena suerte, de la visibilidad, del sanar, pero que todo a gran magnitud, muy magnificado. Que claramente también hay una energía rara a tu alrededor que también está magnificada, pero no te va a ganar. Yo te dije ya, con la energía de, ¿cuándo fue? La luna llena. Que tú le ibas a ganar a cualquiera, a cualquiera que se pusiera en tu camino, a cualquiera que te quisiera pues amargar el rato o tu vida en general. Y con esto nos está quedando más que claro, más que claro. Activa tu sigilo, date ese gusto, ese avanzar. Es un, vamos a decir, esto, la energía de Uriel, es como tener a alguien divino, porque es lo que hace Uriel. Te acompaña, está contigo todo el tiempo, está contigo todo el tiempo. Y activando este sigilo, lo vas a tener ahí con total seguridad todo el tiempo, que te está alertando, te está guiando, está contigo en cualquier situación. Imagínate tú que tengas un guardaespaldas ahí gigante, enorme, con una energía increíble y un poder, vamos, sin igual. A ver quién es el guapo que se te acerca. A ver, porque como te he dicho, que hay alguien que compite, que está en una carrera contigo, un pobre diablo, pero que no está logrando nada, ni pío, no está logrando nada. También hay una energía de aires, que está queriendo, pues, abriguar, saber, chafardear, chismorrear, robar. A conciencia, a conciencia. No es que, ay, que me he llevado tu móvil por accidente. No, no, accidente no. No, no. Eso es a voluntad, a conciencia. Así que activa tu sigilo y aleja a esta gente o a esta situación de tu vida, o al menos hasta que llegues a tu destino, porque yo veo que por destino tú estás allí recogiendo muy buena cosecha, ee, ee, a pulso, a pulso. No tiene mucha gracia, no hace mucha gracia que venga una persona un poquito, esté como esté, a querer amargarte este rato, a fastidiártelo. Hasta que llegues a tu destino, que llegues en paz y en armonía. Y haya lo que haya a tu alrededor, que no, que vamos, ni un soplo de aire. Si te ha resonado en algo esta lectura, te invito a que le des a like, a que te suscribas. Muchas gracias y hasta la siguiente. Chao.